Los argentinos Pepo Morales y el Beto Alfaro Moreno Dirigido por el profesor Jorge Javeger Un partido correspondiente en la quinta fecha de este grupo El único gol lo hizo Demetrio Angola A los 8 minutos del primer tiempo tras recibir un rebote en el poste después del cabezazo de Juan Berti Suárez Aquí está, hemos repetido la acción del gol de Angola Se fue expulsado el Beto Alfaro Moreno en el minuto 32 del segundo tiempo Y por eso el Barcelona terminó con 10